Vamos a ver el efecto de las hormonas sexuales en las pruebas de funcionamiento tiroideos. O sea, vamos a ver el efecto de estrógenos y andrógenos. Entonces, aquí tenemos la thyroid binding globulin y aquí tengo otro libre. Los estrógenos aumentan la producción de thyroid binding globulin en el hígado. Entonces, ahora tenemos muchas más thyroid binding globulin. ¿Y qué hacen? Jalan a la T4 libre. Entonces, la T4 se está uniendo a la thyroid binding globulin. Entonces, T4 libre disminuye, menos T4 libre. Pero el total de T4 no ha cambiado. T4 total está normal. Bueno, esta baja en T4 libre aumenta la selección de la TCH, que aumenta la producción o la síntesis de T4. Entonces, aquí tenemos todo este aumento de thyroid binding globulin y aumento en la producción de T4. Entonces, T4 aumentada. Y ya este exceso de T4 sí ya se puede unir al thyroid binding globulin. O sea, ya compensa este aumento en el thyroid binding globulin que estuvo sacando o estuvo agarrando toda esta T4. Aquí ya estamos reponiendo esta T4 libre. Ahora ya los niveles de T4 libre ya regresaron al nivel normal. Entonces, T4 libre queda normal. Entonces, TCH ya también está normal. Pero, como overall, en total, sí aumentamos la T4 total. Entonces, T4 total estuvo aumentada. El paciente con estrógenos, como tiene T4 libre normal, no va a tener ningún síntoma. Va a estar eutiroideo el paciente. Pero, en la prueba de funcionamiento tiroideo, vamos a ver que la T4 total está libre. Entonces, si vemos en las pruebas de funcionamiento tiroideo, así nada más. T4 total libre, pero TSH y T4 normales, es que el paciente está tomando, o bueno, es por efecto de estrógenos. Digamos que la paciente está tomando pastillas contraceptivas orales. Y el efecto de los andrógenos en las pruebas de funcionamiento tiroideo es, los andrógenos destruyen todas las proteínas. Entonces, los andrógenos disminuyen la zero binding globulin. Entonces, tenemos así, teníamos de zero binding globulin, con así de T4. Y ahora, si tenemos menos zero binding globulin, la T4 que está unida a estas proteínas, pues ahora se queda aquí como libre, porque ya no hay proteína. Entonces, hay un aumento transitorio en la T4 libre. T4 libre. Aunque la T4 normal, la T4 total sigue normal. T4 total sigue normal. Entonces, este aumento en T4 libre disminuye la producción de la tirotropina, que disminuye la síntesis, síntesis de T4. Entonces, ahora tenemos esta misma cantidad baja de zero binding globulin, pero ahora tenemos menos T4, porque ya la producción de T4 disminuyó. Entonces, así estamos regresando otra vez al estado normal de la concentración de T4 libre. Entonces, T4 libre ya está normal. Entonces, TSH ya no va a estar disminuida, ya va a estar normal. Pero lo que sí es que la producción total de T4 está disminuida. Entonces, la T4 total va a ser disminuida. Entonces, aquí otra vez, como T4 libre está normal, el paciente no va a tener síntomas. Solo en la prueba de funcionamiento tiroideo vamos a ver una disminución en T4 total, pero T4 libre y TSH van a estar normales. Entonces, las hormonas sexuales no aumentan, no hacen signos de hipertiroidismo, hipotiroidismo o nada, pero sí afectan la cantidad total de la hormona tiroidea. O sea, en la prueba de funcionamiento tiroideo sí vamos a ver que hay un cambio en la T4 total. Si la T4 total está elevada, pero TSH y T4 normal es por estrógenos. Si la T4 total está disminuida, TSH normal y T4 normal es por andrógenos. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros. Gracias.